Desde la misma altura de tus ojos Voy manteniendo el alma comedida El éxito no está en darse de a poco Tampoco en resolvernos la partida En el hueco que va del hombro a tu cuello Ya me atreví a dejarte alguna cosa No juegues si es que no vas a quemarte No reces si la fe ya no te importa Puedo adentrarte de allí en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida Una palabra me acercó a tu silla Ya me vestí a conciencia para verte Que no se asuste nadie si nos mira Y ven que nos miramos diferente Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida Perdida Puedo adentrarte de allí en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida Perdida Queda de adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos, querida. Queda de adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos, perdida. De tus ojos, Vanessa Martín.